En los cuartos de final se encuentran los juegos deportivos en las disciplinas de volei y fútbol. El día de hoy, las instituciones educativas Nuestra Señora del Carmen y Hogar Infantil se enfrentarían en volei por lo que se les vio en plena práctica previo al encuentro. Sí, sí, hoy día es como si es una final adelantada, el encuentro entre el Hogar Infantil que ha sido el año pasado campeón provincial y que nosotros fuimos el año pasado subcampeones pero ahora nos volvemos a encontrar en una semifinal. ¿Cómo ha sido la preparación de su joven? Bueno, nos venimos preparando desde el medio de marzo, tres veces a las semanas y bueno, en la noche entrenamos porque las chicas estudian en la tarde. ¿Cómo es la expectativa del partido? Bueno, de la mejor manera, esperando hacer un buen partido, ganar en este encuentro para pasar a la gran final que sería el próximo semana. ¿Los rivales que han tenido, cómo la viste? Bueno, los rivales no han sido tan fuertes como digamos, sabíamos que los rivales fuertes estaban en este otro grupo, ahora ya nos estamos enfrentando con el otro grupo y esperemos que sea de la mejor manera. De otro lado, el entrenador de la institución educativa Hogar Infantil señaló que pese a algunos problemas psicológicos con las alumnas es que se sienten algo inseguros en el equipo. Sí, bueno, es un partido que es el que nos da el ganador de este encuentro, va a la final a jugar con el Colegio Nazareno, es un digno finalista y bueno, esperando solamente la hora del partido. ¿Y la preparación de las chicas? Bueno, sí ha sido intensa, lo que nos mata a nosotros es que son niñas en un proceso de desarrollo psicológico y bueno, aquí se va a ver su temple, ¿no? Porque justamente el partido pasado lo perdimos con el Colegio Nazareno justamente por nervios, ¿no? Las chicas no querían cometer errores y eso es lo que les llevó a cometer más errores todavía de lo que digan, no estaban decididas a su juego. Claro, ¿no por qué el trabajo en estas últimas semanas? Sí, o sea, el trabajo ha sido un poco de fortalecimiento psicológico y trabajo de corrección de las dificultades que hemos tenido con los saques, ¿no? En el primer set, jugando con Nazareno le hemos dado a nosotros 10 saques en el primer set, errores de nosotros y en el segundo set corregimos los errores en los saques, pero los ataques fueron que un día no fueron contundentes por la indecisión que tenían las niñas, ¿no? O sea, ya hemos trabajado, esperemos que lo que sea corregido surta efecto el día de hoy. ¿Nos decidimos a ganar el día de hoy? Sí, nos decidimos a ganar el día de hoy, si no, no podemos jugar la final. En el estadio Julio Lórez Colán, el encuentro de fútbol entre los colegios el Nazareno y María Reina dejaba un tanto a cero a favor del Nazareno durante el primer tiempo, pero previo a este partido la institución educativa Nuestra Señora del Carmen goleó 9 a 0 al colegio de Maús. En el transcurso de la tarde la institución educativa Andrés de los Reyes se enfrentaría al San Juan Bautista, luego el hogar infantil al San Francisco de Asís disputándose para llegar hasta la final. ¡Gracias!